La palabra vecino hace referencia a que habitamos un lugar común y en este territorio realmente cobra significado cuando llegamos a uno de los barrios que constituye el eje urbano y residencial de la Comuna 10. Soy Carolina Sánchez y con la gerencia del centro hoy conoceremos el Parque de Boston, un lugar que conjuga muchas historias. Parque de Boston, Plaza de Sucre Parque de Nuestra Señora del Sufragio por su iglesia han sido algunos de los nombres que ha recibido este tradicional parque, estratégicamente ubicado en temas de movilidad, comercio y vivienda. Desde su construcción en 1909 ha sido objeto de varias intervenciones, pero aún sigue siendo el corazón de este barrio y en medio de árboles y adoquines ofrece un sinnúmero de posibilidades de entretenimiento para todas las edades, entre ellas la gastronomía. Parque de Nuestra Señora del Sufragio gastronomía muy amplia. Tenemos una de las zonas muy seguras del centro de Medellín, de la Comuna 10 y realmente vale la pena venir al parque de Boz. Aquí yo veo que viene gente de todo tipo, familia, niños, dependiendo de la hora. Yo he pasado por aquí y veo haciendo deporte en el día, la rumbita en la noche, la comidita. No pues realmente aquí viene, tenemos todo tipo de escenarios para niños, tenemos gimnasia también para los adultos, tenemos la hora familiar que es como después de las 4 de la tarde que vienen todas las familias, porque también hay juegos, hay comida, hay venta de juguetería también. Realmente aquí esto es un parque seguro, muy bacán. No, muchere, voy a pedir allí una michelada porque me antoje para acompañar la arepa mientras está la arepa. Ah, excelente compañía. Muchas gracias. Una buena elección, ok. Ya vengo, ya vengo. Siempre a la orden. Oiga, coman arepa, no coman cuento. A comer arepa todo, vamos pues. Doña María, ¿cómo está? Vengo por mi michelada. Hola, ¿cómo estás Carolina? Acá está tu michelada. Ay, ¿qué es esto tan rico? ¿Qué le echaste? Tiene maracuyá, mango, cereza y limón y hielo. Ah, yo pruebo esto. Apenas para esta arepita. Muchas gracias. Gracias. Ah, así está perfecto. Gracias. Comida para todos los gustos y momentos. Una variedad de opciones para disfrutar este territorio. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Bueno, ¿qué me ofrece? Quiero un postrecito porque aquí en el Parque de Osto no hay comida nomás de rico, pero me hace muy bien. ¿Hace falta algo de dulce? Aparte de los formas, le podemos ofrecer martilladas, coafes, salpicón, amaretto. Me gusta la idea del salpicón, me parece rico, pero sencillito que yo creo que ya comimos mucho. El salpicón es muy especial que trae un riquín, queso y cereza. Yo quiero el sencillo porque ya he comido mucho. Un parque abierto para todos, un barrio que acoge y abraza, un centro que te permite consentirte.